Los pobladores de cinco ciudades eligieron nuevamente a sus autoridades luego de que éstas renunciaran al cargo para pugnar por escaños en el Congreso. En Ibuyaú, Departamento de Concepción, el candidato colorado Elvio López Torales se impuso con el 45,9% de los votos. En la localidad de José Leandro Oviedo, en Itapúa, el PLRA representado por Del Pilar Vásquez ganó con el 51%. El resultado en Ibuyaú también fue favorable a los liberales, ya que Eber Daniel Ferreira se impuso con el 56,3% de preferencia. En Villa Florida, Departamento de Misiones y Curuguatí, Departamento de Canindeyú, los pobladores eligieron como intendentes a los candidatos colorados. En ambos casos, la ANR se alzó con más del 50% de los votos. El Tribunal Superior de Justicia Electoral calificó los comicios como impecables y anunció que las nuevas autoridades serán proclamadas a más tardar el jueves 12 de septiembre. De acuerdo al calendario, los flamantes intendentes asumirán sus cargos el viernes 20 de este mes.